Los términos genotipo y fenotipo se utilizan para diferenciar la constitución genética de un organismo y la forma en que esta constitución es expresada. El genotipo es el conjunto de la información genética de un organismo en particular que se encuentra almacenada en su ADN, mientras que el fenotipo es el conjunto de rasgos observables de un individuo. Cuando hablamos de características observables, no nos referimos solamente a aquellas que son visibles, como pueden ser la altura o el color de piel, sino también a otros rasgos que no se perciben a simple vista, como ser la presión arterial o los niveles de colesterol. Los rasgos fenotípicos varían mucho entre las personas y esas variaciones se deben tanto a variaciones del ambiente como a las variaciones de la constitución genética, es decir, del genotipo de los individuos. En esta clase vamos a hablar de las mutaciones, que son la fuente de toda la variabilidad genética en los organismos. Las mutaciones son cambios permanentes en la secuencia de bases del ADN. Pueden afectar tanto a las células de la línea germinal como a las células somáticas. Si una mutación ocurre en las células germinales, entonces podrá heredarse del progenitor a su descendencia. Mientras que si ocurre en las células somáticas, solamente será heredable de la célula madre a las células hijas. Como consecuencia de las mutaciones, la secuencia de un gen puede diferir entre dos individuos. Estas variantes de secuencias de un gen se denominan alelos, y vamos a hablar de estas variaciones más adelante en esta misma clase. Las mutaciones pueden afectar un único par de bases del ADN, y en ese caso se llaman mutaciones puntuales o sustituciones, o pueden afectar dos o más bases y por lo tanto tener extensión variable. Las mutaciones puntuales provocan el cambio de una base por otra, mientras que las mutaciones que afectan varias bases pueden ocasionar la delesión, es decir, la pérdida de bases en el ADN, la inserción de bases, o pueden dar lugar a un tipo particular de inserción de material genético que se denomina expansión de tripletes repetidos. Veamos qué características tienen estos diferentes tipos de mutaciones. Entre las mutaciones puntuales o sustituciones, se pueden distinguir dos tipos de cambios. Las transiciones, que implican el cambio de una base por otra del mismo tipo, es decir, una purina por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina, o las transversiones, que son el cambio de una base por otra de tipo diferente, es decir, purina por pirimidina, o viceversa. En las mutaciones de extensión variable ocurre la pérdida o agregado de dos o más bases a la secuencia de ADN original. A principio de los años 90, se identificó un tipo de mecanismo mutacional especial asociado a ciertas enfermedades genéticas. En estas enfermedades, se observa la expansión de regiones de ADN que contienen, como parte de su secuencia normal, tripletes de nucleótidos repetidos, por ejemplo, el triplete CGG repetido 10 veces. En este tipo de mutaciones, el número de repeticiones aumenta desde el número normal a un número a partir del cual se desencadena la enfermedad. Esta expansión de nucleótidos podría tener su origen en un error de copiado de la ADN polimerasa. Cuando se copia una sucesión de trinucleótidos que se repiten, la hebra nueva de ADN copiada puede separarse del molde y formar un lazo sin perder el apareamiento correcto de las bases del segmento copiado, porque a pesar del lazo, las repeticiones pueden quedar emparejadas de la manera correcta. Como consecuencia de la formación de este lazo, un mismo triplete del ADN molde se copia más de una vez, lo que ocasiona una expansión del número de repeticiones. Este tipo de mutación se encuentra en enfermedades como la Corea de Huntington o el síndrome de X frágil, donde el número de repeticiones está relacionado con la gravedad, la progresión y la edad de aparición de la enfermedad. Las mutaciones en regiones codificantes pueden tener efectos muy variables. Puede ocurrir que un cambio en la secuencia de bases del ADN no altere para nada la secuencia de la proteína. Estas mutaciones se denominan mutaciones silenciosas y no tienen consecuencias sobre el fenotipo. Esto puede ocurrir porque el código genético es redundante, es decir, hay más de un codón que codifica para el mismo aminoácido. De manera que una sustitución en un par de bases en la secuencia del ADN no necesariamente cambia la secuencia de bases de la proteína. En cambio, si una mutación altera la secuencia de la proteína, se pueden producir efectos graves sobre el fenotipo que se manifiestan como enfermedades genéticas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de sustituciones de bases que afectan la secuencia de los aminoácidos. Las sustituciones de un solo par de bases son de dos tipos principales. Las mutaciones de cambio de sentido, también llamadas de sentido erróneo, y las mutaciones finalizadoras o mutaciones sin sentido. Las mutaciones de cambio de sentido son aquellas que provocan un cambio de un aminoácido por otro en la secuencia polipeptídica, mientras que las mutaciones sin sentido dan lugar a uno de los tres codones de terminación o codones STOP, es decir, UAA, UAG o UGA, que son los que indican la finalización de la traducción del ARN mensajero. Como consecuencia, las mutaciones sin sentido provocan la finalización prematura de la síntesis proteica, es decir, que se produce un polipeptido más corto que el original. Y a la inversa, si un codón de terminación sufre una mutación y pasa a codificar un aminoácido, el resultado será la síntesis de un polipeptido anormalmente largo. Cuando el número de pares de bases que se agregan o se pierden no son tres o múltiplos de tres, las alteraciones de la secuencia de la proteína son especialmente serias. Como los codones consisten en tres pares de bases, si la secuencia se altera en un número distinto de tres, las de lesiones o inserciones alteran toda la secuencia de aminoácidos posteriores al sitio de la mutación. Este tipo de mutaciones se denomina mutación del marco de lectura o mutación por cambio de encuadre. Algunas mutaciones no ocurren en regiones codificantes, pero de todas maneras pueden afectar la secuencia normal de una proteína. Recordemos que la mayoría de los genes eucariontes poseen intrones y exones. Los intrones sufren un proceso de corte y empalme o splicing en el ARN transcripto primario dentro del núcleo. Algunas mutaciones pueden afectar las secuencias que definen estos sitios de splicing, provocando errores que dejan parte de un intron en el ARN mensajero maduro. También puede ocurrir que se crea un nuevo sitio de splicing dentro del primer intron, lo que da lugar a ARN mensajeros con splicing normales y anormales. Como consecuencia de las mutaciones, la secuencia de ADN de un gen puede diferir entre dos individuos. Estas variaciones de secuencia se denominan alelos y cada uno de los alelos de un gen ocupa el mismo lugar o locus en un cromosoma. Por ejemplo, el alelo de la beta-globina normal y el alelo de la beta-globina mutado ocupan la misma posición física en un par cromosómico. Si una persona tiene el mismo alelo en los dos miembros del par de cromosomas homólogos, se dice que es un homocigota, mientras que si los alelos son diferentes, la persona es un heterocigota. Cada individuo puede tener hasta dos alelos en un cromosoma determinado, uno proveniente del padre y otro de la madre. Como mencionamos antes, no siempre las mutaciones tienen efectos adversos sobre el fenotipo. En las poblaciones humanas y de otros organismos existen variantes de la secuencia del ADN que se encuentran en cantidades relativamente significativas y sin embargo son inocuas. Estas variantes representan polimorfismos, es decir, la presencia simultánea de dos o más alelos de un gen en las poblaciones. Un locus es polimórfico cuando dos o más alelos se presentan en frecuencias superiores al 1% y aunque en general los polimorfismos son poco o nada perjudiciales, algunos de ellos influyen en el riesgo de padecer enfermedades complejas como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver dos ejemplos de los muchos polimorfismos que se encuentran en las poblaciones humanas. Todas las personas del mundo se pueden clasificar entre catadores y no catadores para una sustancia que se llama feniltiocarbamida. Los no catadores no le sienten el gusto, mientras que los catadores sienten un gusto ácido desagradable. Esto se debe a que los catadores tienen al menos uno de los alelos de un gen de un receptor del gusto que les permite sentir el sabor de la feniltiocarbamida. La capacidad de ser catador de esta sustancia no tiene ninguna ventaja ni desventaja y es un ejemplo típico de polimorfismo, es decir, de la presencia de variantes alélicas inocuas en el genoma humano. Otro ejemplo de polimorfismo genético es el de los grupos sanguíneos del sistema AB0. El sistema AB0 consiste en dos antígenos principales que están representados por distintas combinaciones de polisacáridos en la superficie de los eritrocitos. Según la combinación de estos polisacáridos, diferentes individuos pueden tener uno de cuatro grupos sanguíneos diferentes, que representan variaciones del fenotipo. Veamos cómo se relacionan estas variaciones fenotípicas con el polimorfismo genético. El sistema AB0 está codificado por un único gen que se encuentra cerca del extremo del brazo largo del cromosoma 9. Este gen codifica para una enzima que es una glucosil transferasa encargada de añadir distintos hidratos de carbono a la superficie de los eritrocitos. En las poblaciones humanas hay tres alelos variantes que codifican para diferentes formas de esta glucosil transferasa. O dicho de otra manera, el locus del gen de la glucosil transferasa es polimórfico. Las personas con el alelo IA tienen el alelo A en la superficie de los eritrocitos y van a tener grupo sanguíneo A. Las personas con el alelo IB tienen el antígeno B en la superficie y tendrán grupo sanguíneo B. Quienes tienen los dos alelos expresan ambos antígenos y van a tener grupo sanguíneo AB, mientras que quienes presentan dos copias del alelo I0 no tienen ninguno de estos antígenos y tendrán grupo sanguíneo 0. Tener un grupo sanguíneo u otro no tiene efectos perjudiciales sobre la salud de los individuos, de la misma manera que ser catador o no catador de la feniltíocarbamida, como vimos en el ejemplo de polimorfismo anterior. Según la manera en que se originan, las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Las mutaciones espontáneas son las que ocurren en condiciones ambientales normales para un organismo y las mutaciones inducidas son las que se producen bajo la acción de algún agente mutagénico determinado que actúa como acelerador de las tasas de mutación espontáneas. La principal causa de las mutaciones espontáneas son los errores de copiado de la ADN polimerasa, mientras que las mutaciones inducidas se producen por efecto de agentes del medio ambiente que son mutagénicos, como pueden ser las radiaciones ionizantes y no ionizantes, centenares de sustancias químicas diferentes o agentes biológicos como pueden ser algunos tipos de virus. Algunos de estos mutágenos están presentes en la naturaleza y otros son originados por la actividad humana. Entre las alteraciones ocasionadas por los mutágenos podemos encontrar sustituciones de bases, de lesiones y cambios del marco de lectura. En las poblaciones humanas las tasas de mutación espontáneas son difíciles de determinar con exactitud. Se sabe que a nivel de los genes las tasas de mutación son muy variables y que oscilan entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7 por locus por división celular. Esta amplia variación se debe a distintos factores. Uno de ellos es la diferencia de tamaño que existe entre los genes en el ser humano. También hay distinta susceptibilidad entre las secuencias a sufrir mutaciones y además hay diferencias que están relacionadas con la edad del paciente. Cuanto más grande es el tamaño de un gen, las tasas de mutación serán más altas. Por ejemplo, el gen responsable de la distrofia muscular de Duchenne abarca más de 2 millones de pares de bases y tiene mutaciones más frecuentes que el gen de la somatostatina que tiene apenas 1500 pares de bases y cuyas mutaciones son muy raras. Otra causa de la gran variación de las tasas de mutación en las poblaciones humanas es que distintas secuencias tienen distinta susceptibilidad a sufrir cambios. Se ha demostrado que algunas secuencias de nucleótidos son especialmente susceptibles a las mutaciones. Estas secuencias se denominan puntos calientes de mutación o hotspots. Uno de los ejemplos más conocidos es la secuencia de dos bases, citosina o anina. En los mamíferos alrededor del 80% de los dinucleótidos citosina o anina están metilados porque un grupo metilo se une a la base citosina transformándola en 5-metilcitosina. La 5-metilcitosina es una base inestable que pierde con frecuencia su grupo amino lo cual la convierte en timina. Como resultado se produce una mutación de citosina a timina. Se han hecho estudios de mutaciones en enfermedades genéticas humanas que demuestran que las tasas de mutación en los dinucleótidos citosina o anina es de alrededor de 12 veces mayor que en otras secuencias de dinucleótidos. Algunas enfermedades que afectan el procolágeno como la osteogénesis imperfecta se deben a mutaciones en dinucleótidos citosina o anina. Las enfermedades genéticas causadas por mutaciones en un único gen pueden aumentar con la edad del padre. Este aumento se observa en varios trastornos como el síndrome de Marfan y la acondroplasia entre otros. Como se muestra en el gráfico el riesgo de producir un niño con síndrome de Marfan es aproximadamente 5 veces mayor en un padre de más de 40 años de edad que en un padre que tiene 25 años o menos. El efecto de la edad del padre está relacionado con el hecho de que las células madres que originan los espermatozoides siguen dividiéndose durante toda la vida lo que permite una acumulación progresiva de los errores de replicación del ADN.